Vamos a hablar de un libro, pues de una persona conocida a nivel político, como secretario general de los socialistas vascos, además Eibarres, de Pro, en Eko Andueza. Egunon, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí, dale que te pego, sin parar. Bueno, tienes ya editado ese libro, Jóvenes sin Juventud, editado por la Fundación Ramón Rubial. Lo que veo es que no se te quitan las ganas de escribir, ¿no? No, no. Es una afición que he tenido siempre y que me ayuda muchas veces a ordenar mis ideas, a despejarme y a veces a extraerme incluso del día a día. Yo creo que escribir es un ejercicio muy bonito de expresar lo que uno tiene dentro y desde luego es algo que me llena y que me ocupa mi tiempo libre. Bueno, el tiempo te ocupa habitualmente el presente y el futuro, pero a la hora de escribir echas mucho la mirada hacia atrás, ¿no? Sí, y en este libro concretamente sí. Es un libro que mira hacia atrás, a las vivencias que hemos tenido durante años muy compulsos y muy difíciles en Euskadi, especialmente también en nuestro partido, en el Partido Socialista. Y bueno, yo creo que es bueno preservar la memoria y sobre todo dejar por escrito todas esas vivencias que hemos tenido para que si en algún momento nos falla la memoria que eso quede por escrito, porque lo escrito nunca se borra. ¿Preservar la memoria sería el objetivo que te marcabas con este libro? Sí, sin duda. Yo creo que es bueno que vayan aflorando después de diez años del Gindeta, que vayan aflorando todos esos sentimientos, esas vivencias, esas anécdotas, esos malos momentos que hemos vivido y que quizá muchos de ellos, a mí me ha ocurrido en este libro, pues bueno, pues los he reflejado en la escritura y de alguna manera, pues bueno, me han servido también para contar cosas pues que nunca las había contado ni a mi gente más cercana, ¿no? Yo creo que eso es bonito y creo que también ayuda a rastañear heridas y a superar esos momentos difíciles para mirar al futuro con ilusión. Y quizá muchos, muchas nos podamos ver reflejados en esos recuerdos que aportas, ¿no? Sí, sobre todo en la primera parte del libro, ¿no? Yo la verdad es que tengo bastante buena memoria selectiva, también tengo que decir, y es verdad que en la primera parte del libro se centra mucho en mis vivencias cuando era un niño en Eibar, ¿no? Y creo que es bonito recordar y también volver a ese Eibar de los 80, que tenía tanta vitalidad, que tenía tanta vida y que tenía también momentos tan difíciles, ¿no? Yo creo que es bonito para recordar un pasado que no va a volver, pero que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad, por supuesto. Antes decías, han pasado los años del fin del terrorismo de ETA, pero es verdad que yo creo que más que menos necesitas sacar de dentro muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que además es bueno hacerlo. Dejarnos dentro ese tipo de cosas solo ayuda a ahondar en la herida y creo que expresarlo, sacarlo fuera, contar esas vivencias o expresar lo que sentimos en aquel momento, yo creo que es bueno. Que es bueno para mirar al futuro, para avanzar, para curar heridas. Y por qué no decirlo también, pues bueno, pues para vivir en una sociedad reconciliada, donde la convivencia, pues bueno, sea, vamos a decir, que el mínimo común denominador y en la que todos podamos sentirnos a gusto. Quedaron atrás en eco aquellos tiempos en los que en ambiente de cuadrilla lo normal era no hablar de ciertas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Y existía miedo por identificarse, por que alguien te situara en un sitio en el que, pues bueno, pues no fuera cómodo vivir. Existía el miedo porque existía la amenaza y eso es algo que es absolutamente indudable y había cuestiones que no se hablaban ni tan siquiera de entre los más cercanos, ¿no? Incluso esas han sido cuestiones que habiéndose puesto encima de la mesa han llegado a separar a familias, ¿no? Y a enfrentar a hermanos, ¿no? Por tanto eso es algo tan sumamente terrible que creo que es necesario hacer terapia, que es necesario que cada cual cuente su verdad, porque aquí no hay una verdad absoluta, aquí hay muchas verdades y la suma de todas esas verdades es la que tienen que hacer posible un relato pues de esa Euskadi que mira al futuro y que desde luego es una Euskadi en paz, en libertad y en convivencia. Has dicho una palabra clave, en relato, ¿no? Hay una, no sé si decir una lucha, pero hay un debate muy intenso en torno a ese concepto, ¿no? Sí, sí. Y el querer imponer un relato es un error, ¿no? Porque cada cual lo ha vivido desde un plano distinto, desde una perspectiva distinta, con unas vivencias diferentes, a veces con mucho dolor, a veces menos, a veces en un lado, a veces en otro. Por tanto, el escribir un relato que sea uniforme y que sea único es complicadísimo porque cada ciudadano o cada ciudadana tiene su propio relato, tiene sus propias vivencias y la suma de todos esos relatos hace el relato de todos, ¿no? Pero no podemos pensar que con el relato de unos o de otros vayamos a construir ese gran relato que es el que va a hacer posible que se escriba la historia de este país, ¿no? Por tanto, yo creo que es absurdo querer imponer relatos. Yo creo que lo que hace falta es que cada cual, pues, exteriorice el suyo y que desde luego todos tengamos la suficiente generosidad para escuchar el relato del otro y de alguna manera a través de la empatía intentar superar todo lo que hemos pasado y mirar al futuro. Lejos de querer descubrir mucho contenido del libro, en torno a la infancia, ¿cuáles son los recuerdos que te asaltan? Porque, claro, el descubrimiento cuando eres un niño de la vida misma a veces puede ser muy dura, ¿no? Pues sí, sí. Yo tengo tres recuerdos muy marcados con tres atentados concretos, ¿no? El primero fue el atentado al cuartel de la Guardia Civil, porque, en fin, yo sigo viviendo en Ipurua y desde luego me pilló muy de cerca. El segundo fue un atentado a un convoy de la Policía Nacional que iba a cubrir la seguridad de un partido del Eibar y que a pesar de que había fallecido el partido no se suspendió y todo transcurrió con absoluta normalidad. Y eso visto por la perspectiva del tiempo es algo que me parece alucinante. Y yo creo que el tercero y el que más me impactó fue el asesinato de Sebastián Azpiri, del dueño del Chalcha, por la cuadrilla de mi padre. Solía ir allí a tomar, bueno, pues a apotear y cuando nosotros éramos chavales muchas veces nos llevaban. Y bueno, pues Sebastián formaba parte de aquel paisaje y recuerdo el dolor de la gente del Chalcha días posteriores después de haberle asesinado, ¿no? Y el impacto que supuso cuando en casa se dijo que habían asesinado a Sebastián Azpiri. Yo creo que son cosas que a pesar de que eres muy niño cuando pasa, son cosas que se te quedan marcadas y que van a formar parte de tu memoria hasta el día que te mueras. Y más adelante, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco evidentemente también marcó la vida de muchísima gente, ¿no? De toda la gente que vivimos aquí y fuera de aquí. Yo creo que de toda la sociedad en general, pero sobre todo de una generación, la mía, que en ese momento contaba con apenas 17, 18, 19 años, en las que tú también estás construyendo buena parte de tu ideología, de tu sentido de vida, empiezas a definir de manera mucho más clara cuál es tu personalidad y tus ideas políticas, tu concepto de sociedad, y aquello evidentemente te rompe, te quiebra, te parte por la mitad. Y desde luego aquello fue un impacto terrible, ¿no? Un impacto tremendo porque creo que además tanto a la ciudadanía de Ermoa, por supuesto, como a la de Ibar por nuestra cercanía, por los lazos que nos unen, pues creo que aquello supuso un antes y un después. En, vamos a decir, que la terrible historia de ETA, pero sobre todo en la historia de las dos ciudades. Luego es algo que fue terrible pasarlo y también sigue siendo terrible recordarlo. Aunque fue el principio del fin. Eso es así, ¿no? Siempre se ha dicho que ese fue el principio del fin y desde luego yo también creo que lo fue. Yo creo que aquello sacudió las conciencias de la sociedad, de mucha gente que hasta el momento había guardado silencio por miedo, que se había callado y que se había quedado en sus casas. Y desde luego yo creo que aquello sí supuso pues una sacudida a la conciencia de tanta gente que hasta el momento no había salido de su casa a expresar lo que sentía y en aquel momento y después de aquello pues salió a expresar su rabia, su indignación y dijo basta ya aquella barbaridad. Bueno, pues esperamos haber puesto un poco los dientes largos a quien nos escucha hablando de este libro Jóvenes sin Juventud de Neko Andueza y publicado por la Fundación Ramón Rubial y seguro que Neko está trabajando en otras cosas y claro, con la situación actual, el mundo que vivimos yo creo que vas a ir recopilando material para libros en próximos años, ¿eh? Yo creo que estando como está la política casi se podría escribir un libro al mes, ¿no? Porque, en fin, cambia todo de manera tan abrupta de un día para otro, en fin, no hemos salido de una pandemia ya estamos en una guerra, hemos pasado un volcán en fin, estamos pasando cosas terribles en muy poco tiempo, ¿no? Y la verdad es que la política se está convirtiendo en una continua gestión de crisis que desde luego invita a escribir mucho y a veces incluso invita hasta a escribir novela negra, ¿no? Por tanto, bueno, quién sabe si en algún momento también nos animamos a tirar por otro estilo literario Sí, si escribes teatro puede ser un drama puede ser un sainete, ¿no? Absolutamente, yo creo que la política da para tocar todos los palos y desde luego para irse a cualquier estilo literario porque da para mucho, da para mucho Neko Andezza, gracias por atendernos se vaya todo muy bien, un saludo Siempre un placer, un abrazo Agur ¡Gracias!